Un marcado número de casos de dengue en el departamento del Cesar pone en zona de alarma ese territorio, principalmente en los municipios de Pelaya, El Paso, Bosconia y Becerril, donde se registra un brote según el Boletín de Semana Epidemiológica 51 de Sivigila. El comportamiento acelerado de los casos se detecta desde la semana 31, lo que puso en alerta a las autoridades de salud que insisten en la conciencia ciudadana para evitar la propagación de los casos de dengue, principalmente por la situación de alarma que vive en las zonas del Caribe como Cartagena. A la Semana Epidemiológica 51 se han reportado 2.306 casos de dengue en el 29,4%, 679 son dengue sin signos de alarma, 67,9% que son 1.566 casos dengue con signos de alarma y el 2,6%, 61 dengue grave. En comparación al mismo periodo del año pasado se evidencia un aumento del 1.4% con la confirmación de 2.274 casos. Esta situación mantiene en estado de alarma al 16% de los municipios del Cesar. En Pelaya se confirmaron 133 casos, en Becerril 151, Bosconia 78 y El Paso 32. Según el informe de Sivigila, 24 municipios han notificado dengue cuyos casos son procedentes de Aguachica, 30,4%, seguido por Valledupar, 14,1%, Becerril 6,9% y Las Aguas de Ibirico 6,5%. Respecto a los casos de dengue grave, 61 proceden de Aguachica, 39, San Martín 6, Bosconia 4, Las Aguas de Ibirico 3, Gamarra 2 y con un caso Becerril, El Copey, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Alberto 2 y Valledupar.